Muy buenas a todos. Les voy a enseñar a solucionar el problema de los parpadeos en el Rise of Nations para todos aquellos que tienen Windows 10. Es muy muy fácil, hay que seguir una serie de pasos nada más. Primero hacemos clic derecho en el botón inicio, ejecutar y escribimos la siguiente línea de comandos %appdata% y le damos a aceptar. Luego, acá debemos buscar la carpeta Microsoft Games, Rise of Nations y el archivo rise2.ini, lo abrimos con el bloc de notas y buscamos la línea Vsync. Lo que debemos hacer a continuación es cambiar el 1 por el 0. Así desactivamos el Vsync o sincronizado vertical como se conoce comúnmente en español. También aquí tienen para cambiar la resolución si tienen una versión que no sea la Extended Edition, que es la de Steam, que ya está preparado para las pantallas Full HD. Los pueden cambiar aquí. En este caso la mía es 1920x1080. guardamos y ya tenemos solucionado nuestro problema. Ahora abrimos el juego y veremos que la pantalla ha dejado de parpadear. Bueno, como pueden ver, la pantalla ha dejado de parpadear. Voy a hacer una partidita rápida para mostrarles cómo quedó todo. Siempre me elijo los egipcios porque tenés la posibilidad de crear siete granjas por ciudad, dos maravillas, e incluso tenés acceso a las maravillas de la edad siguiente. O sea que está más adelantado. Las maravillas son muy importantes realmente porque tienen muchas ventajas. vamos a buscar la cantanta. y ¡Gracias! 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 Bueno, ya vimos que todo quedó bien Para los que quieran seguir viendo esta partida Les dejo un link para el siguiente video Y espero que les haya servido este tutorial Y nada, hasta la próxima ¡Gracias!